Bailen con la luna al pie ¿Las manos? Ok Ah, ok Chévere Muy, 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 muy De frente ¿Sí? Cuando hacemos acá 1, 2, 3, 5, 6, 7 ¿Verdad? Te espero 1, 2, 3 Pam, 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 pam Este movimiento Para las damas Para dar por cadera Pam, pum, pum, pum Y aquí me voy Abro Cierro, abro Y pum ¿Ves? ¿Ves? O sea, aquí, pum Por la izquierda Porque, ojo Mane en tu plaga De la primera vez Que es el movimiento Tú no caminas en la playa Sí, sí, sí Y aquí Pum Cuando me voy Te jalaron de... De la... De la... De la... De la... De la... De aquí, pum Y ahí te vas Pam, 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 pam Pum Pero Te quedan aquí corredados ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás? Sí, sí, sí Vamos a hacer una... No se puede Esperen, ya vendimos Solo un poquito ¿Tienes mi respuesta? ¡Ja, ja, ja! Solo tantito ¿Tienes que viene anda? ¿Tienes que viene anda? ¿Tienes que viene anda? ¿Tienes que viene anda? Lo usaré... Lo usaré con responsabilidad ¡Ja, ja, ja, ja! Y apa, ja, ja... Lo usaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ja, ja, ja! ¡Gracias!